El aspirante a la alcaldía de Cali, Roberto Ortiz, afirma que hasta el momento el partido no da muestra de garantías frente al otorgamiento del aval. Y agrega que todo es orquestado por el ex gobernador Abadía Campo. Sí, yo lo he dicho, Juan Carlos Abadía está detrás de todo este enredo de la dirección liberal, pues tendría muchos aliados, pero yo creo que ha sido el hombre que ha ido a enredar el tema liberal a Bogotá, y es un hombre que no pertenece al partido liberal. Entonces, ¿por qué le hacen eco a sus intrigas, a sus conveniencias? El partido liberal es un partido autónomo, que lo ha sido por más de 100 años, yo creo que el partido liberal tiene que tomar la mejor decisión. El precandidato continuará dando la pelea por el aval y dice que no se retira de su partido. Roberto Ortiz sigue caminando en las calles de Cali, sigue hablando con la gente, los periodistas que me acompañan, las caminatas son grandes, de las caminatas se sienten y el fervor popular cada día viene creciendo a favor de Roberto Ortiz. No vamos a declinar nuestro trabajo, Roberto Ortiz no es un hombre que se entrega fácilmente, soy un luchador de la vida, porque crecí en medio de la lucha, no en el privilegio. Por su parte, el aspirante a la gobernación del Valle, Jorge Homero Giraldo, habla sobre la sentencia emitida por el Consejo Nacional, que revive la potestad de elegir a sus precandidatos en los directorios municipales. El partido liberal presentó una aclaración de la sentencia, ya se la respondieron el día de ayer y se la notificarán el día de hoy, o sea que los directorios tienen que volver a funcionar y estos serán los encargados legalmente de dar los avales en los municipios y en los departamentos. A cuatro meses de las elecciones, los precandidatos Ortiz Urueña y Homero Giraldo enfilan baterías y todo tipo de estrategias para que el directorio nacional del partido otorgue el aval a liberales de corazón, como ellos se proclaman.